Teníamos muchos planes para ese año. La cena del quinto aniversario, el festival de la canción, el San Jorge, la acampada de primavera, el boom de la caza, de la aventura, la empresa y, para finalizar la ronda, el campamento de verano. Ese tan esperado campamento de verano. Pero todo tuvo que posponerse. ¿Sabéis qué? Nuestra primera canción para el festival se llamaba Volviendo a caminar. Y unos pocos años después, aquí estamos, volviendo a caminar después de haber pasado por algo inimaginable. El mismo cielo, la misma luna, que hace cien años les vio comenzar. Dos mil tormentas y muchos más vientos, el escultismo vuelve a caminar. Nuevos diques, grandes cacerías, aventuras por vivir. Los granitos y las noches frías, buenos hermanos te harán descubrir. Me gustaría aprender sobre los mamíferos. Y a mí me gustaría aprender sobre el espacio exterior. Porque para mí el espacio es algo muy interesante y algo que se formó hace mucho tiempo. Entendréis que iría a aprender un poquito más sobre él. Yo las acampadas con todos mis amigos. Y yo las excursiones. ¿Cuál fue tu favorita? La de Castilla y Sueño. ¿Y la tuya? La mía fue la de Naval, porque hice la promesa. ¿Qué pasa? Es que antes de entrar al campamento nos tenían que hacer PCR al cuarto o quinto día. También nos hicieron una. Y las habitaciones eran un poco estrictas, los scouters, ya que teníamos que llevar todo el rato la mascarilla. Ventanas abiertas y en el comedor estábamos separados por grupos pequeños y la mascarilla al no comer nos la ponía. Pues la verdad que estamos muy contentas porque al final no es lo mismo estar en videollamadas que vernos físicamente. Ya nos echábamos de menos los unos a los otros y las excursiones no es lo mismo salir al exterior. Hacía mucho que no lo hacíamos y pues está bastante bien. Orgulloso de mi pañoleta, amarilla azul y rojo son. Tenía muchas ganas de volver a las actividades presenciales para volver a hacer acampadas y campamentos todos juntos y volver a disfrutar de la naturaleza en todos sus clientes. Orgulloso de mi pañoleta, amarilla azul y rojo son. ¡Hermos nuestro! ¡Hermos nuestro! ¡Oh!